Bueno, pues yo creo que es una decisión correcta, una decisión importante para el futuro de Oaxaca. Es un paso en la dirección de recuperar la rectoría de la educación que se perdió, como tú bien dices, a manos de una sección sindical particularmente corrupta, violenta. Nosotros le hemos inclusive llamado delincuencia organizada porque en su fase última realmente estaban organizados para delinquir, para vivir del presupuesto educativo con una afectación terrible a la educación de Oaxaca y a los ciudadanos de Oaxaca, no nada más a la educación. Un niño puede pasar un ciclo escolar en donde se perdió una cuarta parte del ciclo escolar. Y luego pues está el manejo terrible, corrupto, desordenado de los recursos por parte de la coordinadora al mando del IEPO. Una nómina llena de aviadores, de comisionados, de divididores, 83 mil maestros para 910 mil alumnos. Es una relación de 11 alumnos por maestro. Ni en Finlandia ni en Corea se tiene esa relación. Eso nos quiere decir que muchos de ellos no están trabajando en las escuelas, se están dedicando a la política, se están dedicando a oponerse a la reforma educativa, a la organizanería. Pues aparentemente había alrededor de 4 mil personas de la sección 22 en el IEPO, además de los 83 mil maestros. Entonces se volvió eso un sistema de dividores y de pagos para adultos, no un sistema de protección de derechos de los niños, de los maestros y de los padres de familia, que quedaron en el abandono más completo. Entonces yo creo que es una medida acertada y hay que esperar que esta nueva Secretaría de Educación pues verdaderamente tome las riendas de la educación en el Estado, que sea ajeno a las decisiones y a los chantajes y a las corruptelas de la sección 22 y que ponga los ojos en dos cosas, implementar a cabalidad la reforma educativa que tanto necesita Oaxaca, que se concurse en las plazas, que se evalúe a los maestros, que se capacite también a los maestros, que se hagan los censos que nunca se pudieron hacer y por otro lado, pues que sus ojos estén firmemente en atender el derecho fundamental de los niños y jóvenes de Oaxaca a aprender y hacer todo lo que pueden ser. Es indispensable que se implemente correctamente esta medida, que no se quede nada más en un anuncio, sino que verdaderamente el gobernador, la Secretaría de Educación y el gobierno federal en general operen esto muy bien.